Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa, a otro Quiero Que Me Expliquen. Intentando, como todas las semanas, ver la Argentina loca que nos toca, desde una mirada, una mirada especial. Hoy con un invitado que es un clásico ya de este programa, viene todos los años, Héctor Toti Flores, aquí con nosotros. Que Toti está cumpliendo un rol muy importante, bueno, para nuestro programa además, es como una especie de puente entre toda la cosa, la parafernalia de la alta política y el mundo real de los más necesitados. Que es un poco el rol que cumple Toti en la política argentina, maravillosamente bien, desde hace muchísimos años. Y hoy cerca del gobierno, con la particularidad, Toti, de que hace poco reuniste en tu lugar en el mundo, que es la Juanita, esta cooperativa de la que ahora nos vas a hablar, a todo el gabinete social. Una cosa increíble, que te hubiera sorprendido a vos mismo. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Sí, la verdad que para nosotros fue una cosa ver ahí a los ministros, Stanley, Triaca, Bullrich, y a otros que tenían que ver a Amaya, de la Secretaría de Vivienda. Para poder plantearle las cosas y que nuestros vecinos le puedan decir lo que estaban pasando, me parecía increíble que eso sucediera en la política. Contaros, ¿qué es la Juanita? ¿Cómo es? Bueno, la Juanita es un barrio y donde nosotros en el 2001 iniciamos el proceso de construcción de una cooperativa, que es una cooperativa de provisión de servicios educacionales, asistenciales y comunitarios, y donde después de la crisis del 2001, el centro fue el armado de emprendimientos productivos. Bueno, tenemos varios, yo siempre cuento que hicimos como... Imaginen un barrio de nada, una tierra, que fue ocupándose y empezaron a armar la escuelita, la guardería, el comedor para los chicos, después la fabriquita de ladrillos, después pa, 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 y luego armaste una comunidad. Así es, y bueno, nuestra cooperativa ha tenido algunas cosas interesantes, exportamos guardapolvos a Japón, remeras a Italia, con la asociación de Martín Churba, digo... Cierto. Bueno, creo que cuando conocimos a Martín Churba nos cambió la vida, porque empezamos a ver un mundo distinto. Sí, ese fue como un salto y además de algún modo colocó a la Juanita como un ejemplo hiperpositivo de lo que podía ser una organización hecha desde abajo, ¿no? Sí, vos sabés que uno de los elementos más importantes que siempre yo digo que tenemos es este no miedo a asociarse con el otro, poder integrarse desde lugares distintos, respetando la individualidad, pero diciendo podemos construir algo distinto, no necesitamos que el otro abandone su postura. Bueno, y mucha gente colaboraron cuando te pones a pensar en el 2004, que tomamos contacto con Poder Ciudadano, Carlos Mars nos fue presentando gente, Jorge Ziacove también estuvo por ahí en esa etapa, dándonos una mano para poder comenzar el Jardín de Infantes. Un Jardín de Infantes que nos llevó 10 años poder legalizar lo que se hizo el lunes. Y que ahora lo lograste. En el camino Totti fue diputado y viajaba desde la Matanza, donde queda esto, al Congreso de Colectivos, iba, volvía, y no solo que no se llevó un peso, sino que volvió a la Juanita. Hay que remarcarlo eso, porque muy pocos, no digo muy pocos, pero muchos políticos no pueden decir lo mismo, que entraron y se fueron con lo mismo de la función pública. Seguiste laburando siempre cerca de Carrió y demás, ahora estás trabajando cerca de Cambiemos, estás metido adentro en el proyecto. Sí, nosotros participamos en las elecciones como Cambiemos, por supuesto que fuimos a Interna y perdimos, y ganó Macri, y como era el compromiso dijimos vamos a acompañar. Y estás acompañando, y de hecho, volviendo a lo que hablábamos al principio, se te cayeron todos los días, un día todos los ministros en la Juanita. Sí, y fue muy interesante, anteriormente habíamos tenido también una reunión con el Gabinete Social en la Quinta de Olivo, entrar a la Quinta de Olivo, imaginate que varias veces habíamos estado en algunos piquetes, en frente. Claro, vos además en el movimiento piquetero habrás insultado contra la Quinta de Olivo, o sea, lo loco, y golpe te lo costó. Sin lugar a dudas, yo hice todo lo que han hecho los piqueteros, porque no soy bueno en ese sentido. Bueno, quemaste llanto a lo loco y golpe estabas del lado adentro. ¿Qué sentiste? A mí me impresionó mucho, primero, sentir como que este gobierno permitía que pudiéramos nosotros decirle las cosas que estaban pasando. Hacía poquito que habíamos hecho fuertes declaraciones, junto con Carrió, sobre la cuestión social. Dijimos que el gobierno estaba haciendo un ajuste brutal de las tarifas, nos parecía que eso estaba mal. Sin embargo, a mí me trataron como si fuera uno más que querían saber la opinión de lo que estaba pasando por abajo. A mí me sorprendió la gana de escuchar que tenía el presidente, Mac. Me sorprendió. Porque no te bajó línea, no es que te llevaba para hacer un acto, para usarte. ¿Cómo pega esto en la matanza? Sí, por ejemplo, estaba muy preocupado por el tema de qué pasaba con los proyectos que estaban en curso, que eran esto de generar posibilidades haciendo ruta, construyendo escuelas, construyendo hospitales, la cuestión de la infraestructura. ¿Por qué los jóvenes no se prendían en eso? Entonces, Daniel Cerezo, precisamente, que fue el más preciso, dice porque los jóvenes han visto a sus padres siendo albañiles, oficiales albañiles, que después su oficio se deterioró y quedaron desocupados. Y eso no quieren volver a repetirse. Está como esto muy metido en la cabeza. Y ahora quieren cosas nuevas, más ligadas a los procesos que vienen, ligadas a la informática, qué sé yo. Eso les llama mucho más la atención. Pero bueno, igual nos dijo, bueno, ¿cómo habría que solucionar? A mí me parece genial que la obra pública no solamente es el camino cuando uno ve a los trabajadores en el camino, sino que eso genera mayor posibilidad de las empresas metalúrgicas, los que producen cemento, es decir, genera otra cosa. Bueno, dejá de preguntarte, como te preguntó Macri en Olivos, cómo afectó al conurbano, a las zonas más humildes, todas estas medidas de ajuste o de normalización de la economía, que algunas fueron de ajuste. Sí, fue duro, fue duro, fue duro. Pero rápidamente hubieron medidas, programas sociales que mitigaron bastante eso y que lo que nosotros también le planteamos es que no habían sido bien comunicadas. Es decir, por una cuestión que no querían usar la cadena nacional, qué sé yo, un poco también, viste, porque soy un osado, le digo al presidente, bueno, me parece bien, pero háganlo después de a mitad de año, digamos. Pero ahora comuniquen porque si no la gente, hay como una minoría muy activa que dice que Macri gobierna para los ricos y que eso lo va a llevar a volver a los 90, qué sé yo. Y hay otra mayoría silenciosa que tiene muchas ganas de que el país cambie. Y a mí me parece que esa mayoría silenciosa no tiene conducción para decir, bueno, estamos haciendo tal cosa, hay que seguir teniendo esperanza, qué sé yo, que me parecía que era lo que debíamos hacer. Y un poco el compromiso que nosotros tenemos, digamos, en estos lugares que transitamos, decirle, mire las cosas buenas que están pasando. La propaganda que se había hecho en las elecciones, Macri gobierna para los ricos, la exageración que iban a sacar los planes sociales, la Argentina trabaja, la asignación por hijo, me parece que ahora se le vuelve en contra, porque nada de eso pasó. Al contrario, se extendió la asignación por hijo y en el discurso el primero de marzo en el Parlamento dijo que al final la gestión va a ser universal, y yo le creo, y me parece que eso es muy bueno. El tema de la tarifa social, digamos, ¿no? Bueno, hoy salió en el Congreso la ley de devolución del IVA para... Para los que estén bancarizados. Eso es importante, pero también, esto también me parece tanto que muchas cosas no se conocen. Hoy todos los pobres están bancarizados, porque a través de las tarjetas de la Argentina Trabaja, a través de la Argentina, es decir, hay distintas formas, pero todo cobran por tarjeta. O sea que la devolución del IVA vos decís que va a ser... Va a ser efectiva y esto puede empujar, por ejemplo, al boliche que no está legalizado y no puede tener posne, que lo haga. Te cuento una experiencia... Ah, porque la gente va a ir a consumir... ¿Va a ir a consumir dónde? Claro, en blanco. Ahora tiene que... No es que va a sacar la guita del cajero y... Le van a devolver el IVA... Sí, sí, sí. Para un montón de productos va a ser... Es una medida clara. Nosotros tuvimos la experiencia ahí en La Juanita cuando apareció ahí el Banco Santander y empezó a ayudar a los comercios a que se inscriban y que puedan legalizarse. ¿Sabés cuál es el problema del posne? De paso lo conversamos con Totti, que es carísimo. Eso el posne lo tendría que pagar el Estado. Vos sabés que sí. Vos sabés que varios me lo plantearon. Porque la verdad que al Estado le sirve que se blanquee la economía. Y claro, porque vuelve vía... Claro, vuelve, vuelve vía lo que... Porque para la PYME ponerse a gastar el posne creo que vale 450 pesos por mes el alquiler. Eso tendría que pagarlo el Estado. Por lo menos el primero, no sé, buscarle la vuelta. Ya me llevo una inquietud más. Claro, eso me parece que... Eso nos fue bien comunicado. Entonces, ¿por qué ahora la gente más pobre, qué sé yo, no sale, aunque está muy agitado eso? Y porque está percibiendo, viste, de que en realidad no es tanto el ajuste. Sí donde es muy fuerte es el tema de la inflación. Ahí sí, ahí sí te pega muy duro. Y eso me parece que es lo que hay que trabajar mucho. Yo tengo, en ese sentido, confianza porque hay un equipo económico que es sólido técnicamente. Me parece que a mitad de año, tal cual lo ha dicho el presidente, la inflación va a bajar. Si hablábamos fuera del aire, yo lo cuento porque después la... No sé, que el televidente a veces dirá, chistos, ¿qué dicen eso? ¿Qué dirán afuera de aire? Afuera de cámara venía diciéndome esto y yo estoy convencido de que para fin de año este es otro país. Estás realmente muy confiado. Sí, sí, yo tengo la... Porque tengo la percepción, viste, a veces uno no tiene la capacidad para explicar técnicamente por qué sucede en esto, pero tengo la percepción de que esta gestión está haciendo las cosas bien para que vengan inversión, para que el trabajo sea realmente trabajo genuino, para que no se esté dependiendo absolutamente del Estado. Y si nosotros liberamos a los sectores más pobres de los planes sociales, de estar dependiendo del municipio, la creatividad aflora y la productividad del trabajo aflora. Esa es nuestra experiencia. Contame que hablando de los planes sociales y demás, vos fuiste piquetero, lideraste organizaciones sociales, en algún momento te despegaste de las organizaciones sociales que quedaban esclavizadas de los planes, caso Luis de Lía, caso contrario el tuyo, pero sos protagonista de todo ese movimiento tan importante. ¿En qué están ahora? ¿En qué quedaron las organizaciones tipo la de Luis de Lía? Contame un poco. Bueno, creo que la gestión anterior tuvo una política de cooptación, le dio muchas facilidades, mucho dinero para que desarrollen lo que se decía, sin ningún tipo de control y es más, con algún criterio de que hubiera retorno y todas esas cosas. Y las organizaciones sociales, salvo excepciones, una de esas excepciones es la corriente clasista y combativa, por ejemplo, ha desarrollado emprendimientos que realmente han servido para su comunidad. Yo creo que sobre esa experiencia hay que trabajar también para esta gestión, que realmente sean autónomas de los municipios. A mí me parece que tenemos que lograr que las cooperativas, todas estas organizaciones que se han formado, tengan relación directa con el programa y que no pasen por intermediario donde va quedando parte de su posibilidad de autonomía. La verdad es que el municipio es el Estado. Debería ser. Debería ser. Y sin embargo, todavía en gran parte del conurbano bonaerense y seguramente en el interior del país también se repite esto, a veces el Estado es el enemigo todavía. Sí. Al que hay que sortear, ¿no? Acá hay un elemento central que tiene que ver con lo que ha sido la gestión anterior, que es la corrupción. Hay dos imágenes que me impactaron muy fuerte, como el resto de la sociedad seguramente. Una es la imagen de los dólares en la Rosadito, contándolo. Como decía, ¿cuántas cosas se podría hacer con eso en los barrios pobres? Y lo otro que me impactó, yo le decía a Regazzoni cuando fue a la Juanita, es la imagen de las sillas de ruedas. De las sillas de ruedas. O sea, que hay un montón de gente esperando. Un montón de gente. ¿Y sabés cuál es el tema, Tato? Que nosotros conocemos a las personas que agarran el abuelo de la cama, que lo tienen todo el día en la cama si no tiene silla. Y lo sacan a pasear. Cuando viene la visita, lo llevan a comer y después lo vuelven. Y si lo sacan a pasear, lo sacan al patio para decir. También en la cama. Entonces, ¿para qué? No, la verdad que todavía me indigno. Pero yo no lo podía creer. Porque no entendía para qué. ¿Para qué se ha hecho eso? Porque ya no es el tema de corrupción, sino es la absoluta falta de... De empatía con los demás. De humanismo, digamos. Y yo también con relación a las organizaciones sociales y mi pasaje, tengo claro con relación por qué fue. Yo vi que la sociedad no solamente tenía que contribuirse con algún sector social, sino que tenía que haber integración. Bueno, ahí dijimos que la crisis había dejado excluidos sociales, pero también excluidos morales. Y ahora estamos viendo esto en una charla con un amigo, el Mar del Plata, Daniel Villione, me dice, ustedes son la diagonal entre la justicia social y el capitalismo eficiente. Y yo decía, ¿qué es eso? Y en realidad, esa diagonal tiene que ver con la confianza en un proyecto de país. Nosotros en La Juanita queremos mostrar que un proyecto de país integrado y todo eso es lo que tenemos que tener. Pero para eso tenés que tener un capitalismo eficiente que produzca riqueza, los que necesitan de la justicia social tienen que recibir y un Estado articulador. Si el Estado se afana todo de lo que el capitalismo eficiente produce y de los trabajadores produce, estamos en el orden. Y para eso tiene que haber confianza. Así que para mí la diagonal, hablando con millones que no entendíamos bien, es la necesidad de confianza. Y yo tengo confianza en este proceso. Hay que construir confianza. Hay que construir confianza, eso que dice el Presidente. Yo en la reunión del gabinete ampliado que se hizo acá en el Centro Cultural Kirchner, yo le dije todo lo que te dije a vos, digamos. Yo no tengo problema. Y le dije también, yo le tengo confianza, Presidente. Ahora usted tiene que demostrarme que nos tiene confianza a nosotros. Vamos a ir a una pequeña pausita y seguimos hablando con Toti. Le voy a preguntar sobre Amado Boudou, sobre Lázaro Báez, qué piensa que es todo eso y cómo nos paramos de ahora en más. Dale. Seguimos hablando con Toti Flores. Te preguntaba sobre la corrupción que está ahora, siempre estuvo y todos la sospechamos o la vimos, pero la sociedad reacciona cuando reacciona. Y de golpe ahora está todo el mundo horrorizado con estas imágenes que estamos viendo. ¿Qué pensás de eso? Bueno, lo primero que me parece a mí que también es una cuestión que yo siempre lo digo, es una reivindicación a Carrió. Viste, ya cuando en el 2008 yo era diputado, denunciamos, llevamos caja a Ercolini, donde decíamos todo lo que dice ahora, lo acusaban de loca. Y creo que hoy tenemos que sacarnos el sombrero ante todo esto, porque esto ha hecho mucho daño a todos, a todos. Digo, no ha permitido el crecimiento. En el momento en que el país podía salir, resulta que fue a parar a la corrupción y eso hizo mucho daño a todos. Lo que se llevó a la corrupción es lo que sufrimos nosotros. Yo te decía con esta cuestión del dinero, de la rosadita, cuántas cosas se podrían hacer, cuántas cosas. Y la otra cuestión que es el nivel de corrupción, nosotros venimos de la provincia donde en los años 90 nos decía, bueno, roban pero hacen. Yo siempre cuento que Dualde sabía de lo que eran las manzaneras, cómo se actuaba políticamente, pero nunca él asumía que las manzaneras había creado él. Decía, bueno, lo hizo cosa de chiche, ¿viste? Como diciendo, yo no tengo que ver. Ahora, con el kirchnerismo el robo es oxeno, es oxeno. Y yo creo que tiene que ver con el tema de la impunidad, como lo charlábamos recién. Yo en los años 90, cuando estuve desocupado, empezamos a crear los movimientos piqueteros, tuve en mis manos un libro que se llamaba Jardín de Excluidos, y hablaba de la sociedad tucumana, de dos sociólogos, Rosenbay y Lobo, donde había una definición que por esas cosas de la vida a mí me había quedado muy grabado con relación al tema de impunidad, decía que había impunidad. Y ellos decían, la falta de justicia no es impunidad. La falta de justicia es falta de justicia. Impunidad, decía, es la ostentación de esa falta de justicia. Y Amadou Boudou era un poco eso, digo, se quedó con Chicone, hizo sacar al juez que estaba llevando la causa, al fiscal, al procurador general de la nación, e hizo votar a sus pares la expropiación trucha de Chicone. Es muy bueno eso, la impunidad es la ostentación de la falta de justicia. Así es. A mí me impresionó el dato que se conoció esta semana, de que Boudou como ministro de Economía falsificaba las facturas, los viajes al exterior para cobrar más viáticos. Viáticos, viáticos. Dios mío, ministro de Economía. Pero hay que ser trucho. Es que eso que sos trucho de principio a fin, claro, eso es impunidad. Alguna vez estuve visitando Noruega, que me habían invitado, y entonces contaba que nuestro vicepresidente tenía el domicilio en un médano. No lo podían creer. Me decía, tuve que explicarlo tres veces. Claro, ¿cómo puede ser? Bueno, pero si tengo que explicar esto, viste, ya no... Escuchame una cosa, vos... A mí me encanta todo tipo, va de... El Palacio va de Noruega, la Quinta Olivos, a la Matanza. ¿Qué es lo que necesita hoy el tipo que está más excluido? ¿Qué es lo primero? El que está más alejado, el que está más desplazado. ¿Qué es lo que más necesita? A mí me parece que tiene que haber una política que se sienta, que él sienta, que lo tienen en cuenta, y que lo están preparando para el mundo por venir. Porque si nosotros decimos, bueno, dentro de seis meses va a cambiar, va a haber trabajo, pero vos te sentís que ya no estás hoy en condiciones de competir dentro del mundo del trabajo. Entonces, necesitas de alguna manera que te capaciten para lo nuevo. Y eso me parece que es el rol del Estado, la necesidad de capacitación como para que te ubiquen en lo que puedas hacer. Y eso de la capacitación hay que hacerlo sin perjuicio. Bueno, nosotros tenemos un emprendimiento, un call center. Una experiencia que casi hizo llorar a los ministros fue cuando una señora de ahí, Ita, cuenta. Ella trabajaba en casa de familia, se separó el marido, qué sé yo, tres hijos, uno que ya estaba yendo a la universidad y no lo quería sacar. Otro que estaba en el secundario que le decía, yo voy a salir para trabajar, y uno más chiquito. Y ella decía, no, qué sé yo, y se acerca a la cooperativa y traes los hijos para que aprendan el reciclado de computadora, qué sé yo, y se mete en el mundo informático. Ella, para acompañar a sus hijos, también estudiaba con ellos, como hace cualquier madre que estaba ahí. Y hay la oportunidad de la creación de un call center y ahí le plantean de que venga ella. Dicen, no, pero yo cómo voy a aprender a hablar con la gente si apenas me sale. Se capacita y empieza a trabajar. Y hoy está contentísima, tiene 45 años más o menos. Hay oportunidad para todos si vos se lo brindás. Brindás y lo incentivás. Yo creo que se necesita también el liderazgo en el sentido de que vos tenés que decirle, hay obstáculo en la vida. Sí, sí, pero nosotros te acompañamos para sacarlo, para resolverlo. Ahí vos me comentabas, y bueno, ustedes han vivido la experiencia en carne propia. La diferencia entre los que cobran un plan y trabajan con los que cobran un plan y no trabajan. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Se ve en qué cosas? Mirá, yo creo que eso genera toda una cultura de la marginalidad que está instalada y que es muy difícil de erradicar rápidamente también. El plan por nada, digamos. El plan por nada, vos quedás en el barrio cuando el que trabaja lo está haciendo por el mismo dinero, por la misma paga, te dices, este es medio tonto, ¿viste? Entonces me parece que hay que generar otra cosa. Pero yo creo que ha habido una intención de tener una cultura de la marginalidad, ¿viste? Ahora con el debate muy actual sobre la ley que se está tratando en el Congreso, me hace acordar cuando a las empresas públicas, a los trabajadores, le decían, bueno, ahora el retiro voluntario te va a beneficiar, ¿sabés lo bueno que va a ser si vos tenés indemnizaciones, te pones un kiosquito, el remis, qué sé yo? Y después quebraban todos los kiosquitos. Ahora lo mismo, la doble indemnización trabaja de manera oportunista, yo no tengo ninguna duda, que es sobre la cabeza del trabajador que a lo mejor ya tiene 10 años y quiere irse. Pero una cosa es que vos te vayas a los 25, 30 años, si te vas a los 40 no tenés más trabajo, ¿en qué terminás? Que con esa poca plata de la indemnización compres chuchería en 11 y vayas a vender a las ferias comunitarias, pero eso te dura 3 o 4 meses si sos bueno vendiendo. Claro, hay que incentivar proyectos. Hay que incentivar proyectos de trabajo y esto de la doble indemnización no sirve, yo creo que es la cultura de la marginalidad, es llevar a los trabajadores a la marginalidad. Ahora para esas familias que tienen, viste, que siempre se habla mucho de eso, el hijo que vio al padre que no trabajaba y al abuelo que no trabajaba, ¿cómo así es para reactivar esa cultura del trabajo? A mí me parece que hay que hacerle propuestas interesantes. Mirá, si uno tiene un mundo muy pequeño, ve solamente ese mundo. Hoy tenemos una gran herramienta que son la herramienta de la informática y las redes sociales. Mirá, yo estuve en... Claro, o sea, uno no solo ve su familia, su núcleo, su chiquito. No, no, ya no es lo mismo. Mirá, estuve en Medellín en algún momento y fuimos ahí al Santo Domingo a ver las bibliotecas impresionantes que tiene, donde era la cueva Escobar Gaviria. Bueno, cambió todo, el cable carril, qué sé yo. Pero veo ahí, había como 70 chicos haciendo cola para entrar al lugar donde le enseñaban toda esta cuestión de la informática. Y me acerco a un chiquito, 8, 9 años, y le pregunto qué estaba haciendo, viste. Y me dice, estoy en el Facebook y tenés muchos amigos. Y yo, sí, un montón, como 200. Ah, le digo, qué bueno, de acá del barrio. Y me mira, nunca me voy a acordar la expresión. Y me dice, no, del mundo, del mundo. Se había salido del Santo Domingo. Qué bueno, claro. Se había salido del Santo Domingo. Claro, ya nadie es preso de su microclima. No, no, mirá, nosotros tenemos también parte de los jóvenes, estos jóvenes que si no estarían en la esquina, que a lo mejor no. Para ser albañil tenés que saber un poquito de matemática. Dos más dos son cuatro. Totalmente. Para la informática a lo mejor no necesitas eso. Aprendés ahí, te vas metiendo en el tema. Nosotros tenemos también un emprendimiento que es testeo de páginas. De páginas de Taring, que hacen la selección de los comentarios, de las imágenes, todas esas cosas. Claro, que cada vez hay más trabajo de eso. Y trabajan para empresas importantes. Taringa, La Nación. Increíble. Toti, como siempre se nos va volando el programa con vos. Simplemente para saber, el partido de ustedes, ¿cómo se llama? Movimiento Social por la República. Está dentro de Cambiemos. ¿El año que quiero hacer candidato? Sí, de vuelta, sí. El Congreso te necesita, Toti. Estamos trabajando para que podamos generar la pata social de Cambiemos, para que nos digan que solamente Cambiemos es para los ricos. También tiene que ser para los pobres. Es muy importante que Toti siga estando ahí, molestando y recordándole a Macri también. Eso es muy importante. En la provincia de Buenos Aires es un gran desafío, pero yo creo que tenemos una gobernadora que también es muy sensible a estas cuestiones y que está piloteando bien la cosa. Gracias, Toti. Un lujo como siempre. Nosotros nos encontramos la semana que viene. Aquí en Quiero Que Me Expliquen. Chau.